Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a tocar Tactical Monster subiendo copas le vamos al botón de luchar, sigo con la misma línea de ataques Dily a nivel 13, Truth a nivel 13 y Hades a nivel 13, es lo que me ha funcionado hasta el momento y vamos a ver qué tal salen los enemigos en esta batalla Este es un juego muy parecido a Clash of Clans que es de monstruos y cartas vamos a ver, yo tengo dos ataques físicos de corta distancia y Dily, que es la mujer caballo, es de larga distancia voy a invocar Frost para tener dos de larga distancia y voy a mover a mi corta distancia en cada esquina vamos a ver que también tiene el mismo Dios Hades vamos a comenzar con este, vamos a mover a Dily hacia adelante y vamos a comenzar a darle al Dios Hades que es un contingante muy fuerte vamos a hacer lo que va a suceder vamos a pasar de turno y acá vamos a atacar por la espalda uff, de un solo ataque de lanza lo matamos vamos a hacer pasar el turno ok vamos a defensa eso es lo que necesitaba que tomara la iniciativa vamos a atacar otra vez Hades otra vez Hades otra vez Hades y a ver si Truth va hacia adelante contra la máquina tenemos doble turno tenemos doble turno por haber pasado un turno y vamos a tener ataque especial ataque de salto 2 y con eso destruimos esa carta del enemigo tenemos el bonus de asesinato y vamos hacia adelante ya como que inicia esta partida esta ganada ya matamos al Dios Hades y así se acabó la primera batalla son batallas muy rápidas que en verdad que el juego pues sucede muy rápido vamos por otra es un juego divertido aunque no muchos lo siguen no es un juego tan nuevo pero no tiene mucha comunidad como War Robots pero a mi en lo personal me gusta bastante no es tan pay to win tampoco vamos a ver con quien que tiene el dragón como carta legendaria y es de Estados Unidos el enemigo el mapa cambió un poco ahorita voy a invocar otra vez a Frost para atacar de lejos están pasando de turno voy a invocar Frost ahí lo tengo dirí que se adelante y comenzamos con el dragón que es la carta más fuerte que tiene el enemigo no queda avanzar no queda hacer nada ok aquí tomo el ataque viene por Frost vamos a atacarlo aquí mismo con Truth ya lo destruimos y vámonos por el dragón pudimos contrarrestar este ataque con el escudo ahora me quiere matar a Frost por lo que veo este ataque es fuerte mataron a Frost vamos a ver si podemos matar a este topo bueno si podemos destruir al dragón destruido y tengo el bonus de asesinato y lo voy a destruir pensé que destruía al lobo estamos casi que empatados vamos a ver que tal nos va el as se movió solo esto debe ser algún poder mágico que le hizo al lobo pero la vez acabo con el topo vamos a hacerlo pasar y con este ataque debía ser el fin de John Boyz 58-11 vamos a seguir jugando vamos a recoger los cofres aquí y vamos a jugar otra batalla subiendo copas a ver que nos sale si nos sale un enemigo más fuerte como les decía no se compaga Wild Robots en la dinámica del juego ni en nada pero es un juego bastante divertido los invito a que lo descarguen a que lo intenten jugar uno puede ir subiendo de nivel las cartas con bastante facilidad que es lo importante y todos los meses sacan una carta nueva me voy siempre por las esquinas para tratar de contrarrestar este conejo me encanta porque al conejo le haces daño y luego se convierte como en una forma monstruosa de conejo voy a invocar a frost a comenzar haciendo daño de lejos trato de mantener dos de ataque de lejano y dos de ataque de cuerpo a cuerpo voy a atacar a la carta legendaria que es la más fuerte que tiene y dos voy a aguantar a este vampiro aunque me está haciendo bastante daño ahorita voy a perder el turno viene con paso me importa perder turno con mi Hades vienen todos por frost vamos a ver si podemos demasiado poco ataque vamos a ligar que siga todavía congelado fíjense que el conejo se acaba de convertir en su forma monstruosa esta pelea la veo difícil aunque voy a atacar acá y destruyo la carta legendaria me dan el bono de ataque y ahora sí voy por el conejo voy a hacer el ataque especial resistió el ataque especial bastante bien me mataron a frost vamos a ver si el ataque lo destruye y ya me quedan dos enemigos el conejo está casi que destruido totalmente con este golpe tengo que destruirlo ya el conejo está listo tengo el bonus de asesinato y voy a irme hacia este lado diri lo voy a mover y voy a dispararle desde lejos ok y ya terminamos esta otra ronda con otra victoria si te gustó el video le puedes dar like puedes apoyar al canal con este tipo de contenido juegos nuevos distintos a War Robots yo sé que mucha gente pues se queja de que War Robots es pay to win y trato de traer juegos distintos que sean fáciles de nivelar fáciles de jugar y fáciles de obtener las cosas así que nos vemos en un próximo video bye 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 bye